Buenas, juventud, a mi canal, señor podle. Hoy os vais a presentar mis Oukis Conlang de Luthut. Es decir, que os voy a explicar una lengua que yo me he inventado, algo que ya he hecho en otros vídeos. Mis últimos dos vídeos de Conlangs en realidad han sido Fanlangs, los cuales son idiomas que he criado para lenguas ficticias, pero de las que no se sabe tanto. Todas estas basadas en el Cosmere, un universo literario que ya he explicado con anterioridad. El Conlang de hoy será de un universo que yo mismo he inventado, el Aún, el cual tengo un vídeo ya hecho. Tras este spam nivel Dios, empecemos hablando un poco del pueblo que habla Wolfrut. En realidad, esta lengua es una de las dos que habla el pueblo Ghashani. Su origen viene de la primera cabeza, el sur del continente de Zushaki, con la familia Kafrika, como el indoeuropeo o el afroasiático. Antes, esta cultura hablaba una misma lengua, el protogashani, la cual se dividió en Gashon y Ghashani. Del Gashon salió luego el Ulzut, y del Ghashani salió el Banico. No obstante, al final los sobrantes geográficos de Banico se separaron de la cultura Ghashani, por lo que tendríamos el prehistórico Ghashani y el más contemporáneo Ulzut. Esta cultura tiene algo muy singular, algo que la destaca de la mayoría que la envuelve. Es que los roles de género van totalmente invertidos. Son las mujeres quienes van a la guerra y son nombradas reinas absolutas, mientras los hombres, pese a no parir, son quienes crían a los hijos y quienes han de ser delicados para ser casados. Esta capacidad de engendrar hijos les da a las mujeres una visión más divina. No obstante, se duda que ésta sea la única razón por la que ocurre este cambio tan brutal respecto a otras culturas. Incluso las diferencias físicas entre hombres y mujeres están invertidas. Son las mujeres quienes entienden a tener más testosterona con todo lo que carree los hombres quienes suelen tener menos. Ellos no mamantan, son las mujeres. Pero aparte de eso, el trato que tienen entre padres e hijos una pareja teronormativa suele ser totalmente invertida para la cultura Gashani. Teniendo en cuenta que esta cultura, sigan sus escritos, empezaron en el siglo VI-VII antes de la UN, tuvieron muy poco tiempo como para que pudiesen evolucionar de una manera tan radical. Se cree que hubo una intervención mágica de por medio. Las leyendas de Olzut hablan de la maga Isho, quien, harta de ver cómo los hombres se aprovechaban de las mujeres, decidió crear un sello e invertir los roles ya directamente desde la genética. Se intentó desde el imperio revertir esto mediante cruces, pero los genes Gashani siempre se han opuesto al de los imperiales. Estas culturas, antes de recibir ciudades, vivían entre distintas aldeas, con ropajes llenos de oro y joyas para los hombres y de hierro y cobre para las mujeres. Por cada aldea, se cree que había una maga quien lo gobernaba todo, cosa que, con la llegada del imperio, se quitó. Al llegar las grandes ciudades, las aldeas abandonaron, y hasta el equivalente de nuestros días en el aún, podemos ver amplios campos sin ningún habitante, repleto de ruinas. Ahora pasemos a la lingüística en sí, los fonemas. Las consonantes pulmonares son Las vocales, en cambio, son Y las consonantes no pulmonares son Respecto a su alfabeto, éste está legeramente relacionado con el imperial, y repito lo de legeramente nivel de latino a íbero antiguo. Con la llegada del imperio, se prohibió escribir con este alfabeto por considerarlo incivilizado, convirtiéndose esta manera de escribir una manera de protestar. Finalmente, con la independencia del imperio, pisa seguir hablando su imperial como segunda lengua. Dependiendo de la región en la que se estaba, se hablaba Ulzut o Ghassani. El gasón se había extinguido con el pidgin humano, idioma que serviría para entenderse entre los hablantes del imperial y Ghassani. Pero como ya no había hablantes de Ghassani que no hablasen humano aparte, no fue necesario. Imagínatelo como la situación lingüística de Cataluña o las reservas nativo norteamericanas. Madre mía, estoy hablando más de los Ghassani que del Ulzut. No obstante, debido a la influencia imperial, ahora, las mayúsculas se escribirían como en este abecedario y tendrían la misma función. Respecto a las comas, puntos y demás, no se tiene claro si estaban antes del imperio o después. Por cada verbo que se pronuncie, se incluye un marcador de conjugación, los cuales son pasado perfecto, pasaba. Pasado simple, pasó. Pasado hipotético, hubiera pasado. Presente perfecto, pasa durante un largo periodo de tiempo. Presente simple, pasa puntualmente. Futuro perfecto, pasará durante un largo tiempo. Futuro simple, pasará puntualmente. Futuro seguro, pasará con toda tal certeza. Y futuro hipotético, si pasase. Todo delante del verbo en infinitivo con separación. Obviamente hay excepciones como el verbo noe, querer, o tose, sufrir, en el que tiene su propio tipo de conjugación irregular. Tanto el verbo ser, estar y parecer, es decir, los verbos copulativos se comprimen en uno solo. El verbo ter, el cual es el único verbo que no tiene un marcador de conjugación aparte. Eventualmente, en cada verbo se ata la flexión de número, si tiene un marcador de conjugación aparte, que debería tener si no es para exponer el verbo infinitivo u otros. Se ata al infinitivo, no al marcador. Al mismo tiempo, el adjetivo, el objeto, sujeto y demás se va de la misma manera, pero si ya se ha especificado en un inicio el género y número antes, no hace falta atarlo de nuevo a menos que se cambie, y el contexto no es suficiente como para que eso sea factible. El marcador del imperativo, por otra parte, sea tal marcador de conjugación. Esta lengua se ordena como sujeto, objeto y verbo. Por ejemplo, si en español decimos Pepe Corrió el Coche, la traducción literal del equivalente de esta frase en un zut sería Pepe el Coche Corrió, que de hecho sería Pepe el Coche Corrió. Eventualmente, los nombres no necesitan flexión en número, ya que con este ya sabemos su género y su número. Como esta cultura es más bien matriarcal, cuando hay algún término neutral, se suele usar el marcador femenino y no el masculino. Respecto al sistema numérico, este difiere bastante del nuestro. Al inicio no hay nada que no puedas no interpretar. Kun, dae, sik, lisha, ka, dup, pado, pero es cuando llegamos a 20 que las cosas van mal. Si 10 es kae, 20 es da kae, es decir, dos diez, o más bien, dos por diez. Las demás décimas también van igual respecto a las matemáticas. Hay un truco para sabérselo mejor. Al final de la décima está el kun, que significa diez. Antes de esto, hay una coma cuyo resultado es multiplicado por el kun. Por ejemplo, si quieres decir 70, es da kae, o, abro paréntesis, dos más cinco, cierro paréntesis, por diez. Es decir, 70. El número más pequeño de la suma va antes que el más grande. Y respecto a qué suma se hace para llegar al número, es más bien de aprendérselo de memoria. Eventualmente, me he basado en el francés-francés, y demás idiomas germánicos para esto. Sí, sí que el francés es una lengua latina, pero tiene muchas influencias de lenguas germánicas. Quien sepa francés e inglés y quiera aprender alemán, sabrá de lo que hablo. En las sumas que componen estas décimas, nunca se puede repetir el número. Es decir que, para el 80, no puedes decir, lisha, lisha, kae, cuatro más cuatro por diez, sino que mejor se dice, si ko kae, tres más cinco por diez. El único que se salva, por motivos obvios, es el 20, en el que aquí directamente es daikoe, es decir, dos por diez. En Ulzut, solo existen tres conectores. El que deriva, es decir, pero, en cambio, por otro lado, el que añade, como, como consecuencia, a partir de, por esto, y los que unen, como i, o, también. Ahora, con todo esto, os digo un fragmento en Ulzut. Espero que este vídeo os haya gustado. Teniendo en cuenta está con la me parece que poco a poco voy mejorando. ¿Qué piensa la audiencia? Comentad en los comentarios si hay algo que pensáis que pueda cambiar para futuros vídeos. Ahora, a beber. ¿Qué has de dir a tarde?